¿Qué es el segundo yacimiento de hidrocarburos? Tenemos el segundo yacimiento de algunos tipos de hidrocarburos, por ejemplo, en Vaca Muerta, tenemos las reservas de litio que tenemos y tenemos ocupado el mar argentino con bases de potencias extranjeras. Tenemos una disputa territorial en el Atlántico Sur, que es la mayor disputa territorial del planeta. Y tenemos como objetivos nacionales, planteados hace muchos años, una presencia argentina y sudamericana en la Antártida. También es un problema de la defensa el pensar la integración regional. Debería plantearse la defensa de conjuntos de los territorios y de intereses comunes, y sobre todo los recursos naturales, América Latina son los lugares donde mayor cantidad de recursos naturales hay. Acá están en juego los recursos que van a ser al bienestar de las generaciones venideras. O estos recursos van a los sudamericanos para un desarrollo sustentable de nuestros pueblos, o van a ir, como fueron los últimos 400 años, a subsidiar el bienestar de otros. Y esto lo tenemos que hacer juntos. Después de Malvinas, hemos quedado fuera del Atlántico Sur. Hemos quedado fuera. Es decir, no solo los ingleses, a partir de los acuerdos de Madrid del año 90, fijaron una zona económica exclusiva, sino que nos fijaron restricciones. La Argentina perdió Elma y una flota mercante. La Argentina perdió la capacidad de tener navíos para el transporte de mercancías al sur de manera continua y de desarrollar el transporte hacia la Patagonia por mar. Hemos perdido también con el desguase de YPF la oportunidad de pensar el mar, los recursos hidrocarburíferos en nuestro mar. Bueno, hemos tenido graves limitaciones después de Malvinas que no hemos podido ni siquiera reflexionar la magnitud de lo que significan estas restricciones. En los últimos 15 años, si se quiere, la discusión se ha complejizado porque Inglaterra comenzó a una explotación de recursos constante en el Atlántico Sur. Hoy discutimos el calamarílex, discutimos la merluza negra, discutimos zonas de reserva, discutimos áreas protegidas. O sea, ellos están y están explotando los recursos. Ya no es una discusión abstracta de soberanía, es una discusión recurso por recurso. La última licitación que ha hecho el gobierno hace pocos meses le ha otorgado a empresas inglesas zonas contiguas a la zona económica exclusiva inglesa. Incrementando la presencia británica en el mar argentino, yo pienso que esta va a ser una de las consecuencias de Brexit. En las consecuencias de Brexit podemos tener a una Inglaterra que se va a afianzar en la comunidad o en la mancomunidad británica y ellos consideran el Atlántico Sur como parte de esa mancomunidad. Entonces vamos a tener una mayor presencia, la posibilidad de una mayor presencia inglesa en esto una vez que se deshaga esta Unión Europea en este sentido. Creo que tenemos que estar alerta y tener nuestros propios objetivos para el mar argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!